Hola, hola a todos, acá Nicolás Palacios de Capitaria y hoy venimos a hablar de ARKG uno de los 5 ETFs de ARK Invest en verdad pronunciadamente van a ser 6 porque vamos a abrir el ETF del espacio que es el de Kathy Wood y este ETF ARKG como vamos a ver en la pantalla está relacionado con la revolución genómica la revolución genómica tiene relación con los siguientes focos que podemos ver acá en la descripción de la página web de ARK Invest secuenciación de DNA edición genética, sumamente importante terapia de genes términos biológicos de aging que es como la edad terapéuticos, targeteados me costó el inglés en la traducción pero son terapias terapéuticas enfocadas en cosas específicas y diagnóstico molecular este ETF también existe desde el año 2014 otro ETF manejado por Kathy Wood es la nueva genio de Wall Street que vemos que se manejan 7.67 billones con un costo de 0.75% como expense ratio acá pueden ver en términos de filosofía de vida ven mucho más detalle acá pero acá me quiero enfocar en dos cosas rendimientos y empresas si es que vemos el rendimiento que tuvo el año pasado el año 2020 es realmente impresionante espero que hayan logrado invertir en él y si no lo ha hecho puede hacerlo en Capitaria dale el link en la descripción 180% el año 2020 es realmente impresionante y si vemos su rendimiento anualizado en los últimos 3 años 59% y en los últimos 5, 36% ¿qué quiere decir esto? ¿que en los 5 años tuvo 36% en total? no quiere decir 36, 36, 36, 36, 36, 36 en promedio es tremendo realmente increíble si vemos las empresas que contienen acá el top 10 porque contiene entre 35 y 55 empresas tenemos Teladoc atención en línea Pacific Bioscience Twist Bioscience Cardix Extract Regeneron Vertex Roche Holdings Faith Pharmacettings y OANS son empresas relacionadas a todo esto que te estábamos comentando de CRISPR Targeted Therapeutics Bioinformatics Molecular Diagnostic Las Células Madre Agricultura Biología es realmente impresionante este ETF la misma Catherine Wood fundadora de ARK Invest dice que este ETF que va a dar más que hablar este año porque ahora la tecnología está convergiendo hacia un punto realmente relevante donde esto puede explotar de forma exponencial así que síguenos para que sepas todo lo que tienes que saber sobre este ETF vamos a estar todo el año hablando de estos ETF los cambios que están ocurriendo las tecnologías las novedades y a la vez puedes operarlo en Capitaria link en la descripción vamos a estar haciendo webinars a todo lo que te puedes inscribir en la descripción que estén muy bien chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!